Hola, soy Antonio Pinedo, jugador profesional del Club Municipal Pantealto y los dejo invitados a hacer un ejercicio súper simple en su casa durante la cuarentena. Entonces, primero lo ideal es posicionar las piernas más allá de la altura de los hombros y la punta de los pies indicándose afuera. Entonces, voy a tomar el balón, esta es la posición inicial, el balón suspendido en el aire y voy a subir con los codos estirados, rápido y explosivo. Vamos, arriba y bajamos lento. Arriba. Última. Arriba. Ideal que el balón quede arriba de la cabeza y los codos estén extendidos. Eso sería, espero que tomen las medidas necesarias durante esta cuarentena y no salgan de sus casas. Saludos. Saludos. Saludos.